¿Rata? Mira. Volvió a PPT y generó una polémica rara, ¿no? Porque, bueno, están discutiéndote el rating. Yo el promedio vi que ganó PPT, 14-4. ¿Vos cuánto se graburás en televisión? Sí, bueno, hace no tanto, pero 4 o 5 años. Yo hará unos 15. Yo desde que recuerdo, el rating se habla de promedios. Sí. Bueno. 13-7. ¿Cuál es la pregunta? Si ganamos el domingo. Porque tanto La Negra Bernaz. ¿Ganamos el domingo? Bueno, pero hubo un montón. ¿Cuál es la razón, Florencia Peña, La Negra Bernaz? Estuvieron diciendo que Mirko y Marley arrasaron y que te ganaron en todo momento. Bueno, está bien. ¿Qué sé yo? No es así, pero todo bien. Bueno, La Negra Bernaz, no sé si fue tan kirchnerista como Peña, pero ellos se pasaron 10 años mintiendo. O sea que no veo por qué no seguirían mintiendo ahora. Si tuviste palabras duras, te estaba escuchando en la radio. Es que yo no sé, ¿vos viviste acá durante los K? Sí. ¿Vos te acordás cuando Florencia Peña hablaba de Devuelvan a los Nietos, Gallán en Clarín, La Tortura de Papel Prensa. ¿Te acordás? Sí. Bueno, ¿viste dónde labura, dónde está laburando todo el tiempo? En el grupo Clarín. Bueno, me parece que es una rata. Y sí. Vos decías que si vos fueses el grupo, eso no lo hubieras hecho. Yo no lo hubiera tomado nunca a Florencia Peña. Primero porque no me gusta como actriz, pero aparte porque si ella quería quemar todo, que le vaya a pedir quita a Cristóbal López. O sea, que labura en otro lado. ¿Por qué tenemos que contratarla nosotros? No me parece bien. No es persecución ideológica ni nada. Yo no estoy diciendo que la prohíban. Persecución ideológica sería que yo la prohíba, ahora que ella no me pida que yo la contrate. Ella tampoco habla muy bien de vos cuando el otro día fue un poco dura. Me imagino, sí, todo bien. Igual no me parece que sea un tema Florencia Peña, nada. Hicimos un lindo programa el domingo. El programa me gustó. Me da igual, ¿qué quieren decir? Que perdimos contra todos, perdimos contra todos. Somos un desastre. De la chicana que hiciste... Somos un programa político que influye a nadie. Nadie habló de nosotros el lunes y durante toda la semana. Quintana está encantado con el programa y nadie nos ve. Y probablemente nadie nos vea nunca porque somos un fracaso. ¿Ya está? De la chicana esta que hiciste al comienzo en el monólogo, en la parte que tiene un poco más que ver con humor, donde estaba Mirko, digamos, hacía esa luz. Era un chiste. Yo no me voy a poner a explicar un chiste. Un chiste, o te reís o no te reís. Hubo gente que no se rió, hubo gente que se rió. Me parece que tomarse en serio un chiste es una pavada, realmente. Lo último, Jorge. ¿Cómo ves los actores que están convocando una marcha a la plaza para proteger a la patria contra el FMI? A mí no me parece que se proteja la patria contra el FMI haciendo una marcha. Me parece que se proteja haciendo una buena negociación. Lo que todo el mundo tenía que preguntarse es por qué llegamos hasta acá. O sea, por qué Argentina gasta más de lo que gana y en qué. A lo mejor muchos de los actores que están mañana en la marcha respaldaron que se gastara plata en cualquier cosa y que muchos robaran como nunca antes. Porque capaz sí tendrían que preguntar mejor ellos qué hicieron.